Hermanos, hermanas, les doy un cordial saludo y quiero en esta ocasión hablarles de la fiesta de la Virgen del Carmen que se celebra el día lunes 16 de julio. Nosotros en Chile tenemos a la Virgen bajo la educación del Carmen como patrona y madre. Esto se debe a que ya desde muchos siglos María bajo esta vocación ha sido reconocida como nuestra especial proyectora. También recordemos que el mismo Bernardo Bajillens, llamado Padre de la Patria, justamente quiso que en el lugar físico en donde las tropas chilenas sellaran la independencia nacional, fuese elegido un santuario y por eso llamamos al santuario de Maipú, santuario votivo, porque es el voto que hace O'Higgins y que después la patria cumplió. Pero sobre todo esta fiesta de la Virgen del Carmen nos recuerda a nosotros que María es la madre del Señor, es la madre de Jesús y que gracias a ella por su intercesión Dios se hizo hombre. De ella Jesús nació, por ella vino a nosotros la vida, la salvación. También el mensaje que nos deja la Virgen a todos nosotros es lo que ella dice en Caná, cuando está con Jesús, le dice a todos los que están presentes en esas bodas, hagan todo lo que Jesús les diga. Y ese es el gran mensaje que nos deja a nosotros hoy la Virgen, que también nosotros en nuestra patria, como chilenos, a nivel personal, familiar, también como nación, en todo hagamos lo que Jesús nos diga.